¿Tienes film? Sí, acá no lo sabes con su batería en chelito está frío aquí está la famosísima tuba en su balsa no la habíamos traído porque como que fugada tiraba poquito al momento de que la vacías pero con la gente que nos aclientamos por la balsa, de repente preguntaban, oye es la balsa que bueno bueno, siempre queda bueno el tejuino la verdad pero hoy, ay dios, es uno de esos días que que da más gusto echarse en un vasito de amor aunque siempre queda bueno, hay villitas en los que de repente queda más chacalosona ahí está la chismu mirenla, está meditando está pensando se está quitando, es que se comió un mango y se está limpiando los pelitos del mango el limoncito hoy no está tan, está fresco y tiene buen sabor, pero no está tan jugoso hay tamalitos de elote el tepachito que no falta la tubita y el nuevo emprendimiento de la Jael que son los esquites la gente los conoce como esquites para nosotros no son esquites porque para nosotros los esquites son los quedores en el comal el elote quedores en el comal y este y este solamente son coctel de elote o elotes enteros cocidos con su mayonesa porque aquí consumen la mayonesa en el pueblo de nosotros no le echan mayonesa a los elotes pura crema, queso, chile de árbol, limón y sal y pues aquí están miren el elote rebanado el elote entero y van a querer y tal digita esta brisneando y ya se vino la más espesa la brisa así empezó el día que no nos tenemos ay prima ojalá y no a veces se gana a veces se pierde pero hay que aburrirle lo más que se pueda amor que nos vuele la del rancho si el día que viene por ti que estaba lloviendo se agarraron la carpa se agarraron no querían que se quebraran pues miren miren el mantel que se consiguió de la lotería si esta bien bien espesa la brisa es llovizna no es llovizna aquí estamos luego luego un ladito del Wano Wano que nada más que chulada de zoom tiene el teléfono ese carnal tiene como dos años ahí vendiéndose yo no se porque no no se les vende a los probis saluditos y gracias a los que vinieron el fin de semana pasado el fin de semana pasado porque mi cuñado puso una publicación y pues también ahí por medio del video pues gracias saluditos a los que vinieron si es que están mirando el video y a los que van a venir hoy también porque ahí publicó Marcos también otra vuelta y ya puso la dirección exacta para que no no este no se mortifiquen vayan a echar una vueltita para acá para la bahía bueno les iba a decir acá no está haciendo tanto frío ahora no está haciendo tanto frío tanto como cuando llueve la temperatura no es igual mañana si yo no más que deje de llover que toda una normalidad se viene el frío con ganas lloviendo se disipa un poquito el frío igual tampoco está haciendo calor si está fresco pero el otro día si estaba te acuerdas que tú tenías un suéter y ocupabas todavía más de tan frío que estaba pues el fin de semana pasado verdad me hizo mucha falta otro suéter pero aquí estamos amigos todo bien limpiecito todo bien este bien hecho todo bien hechecito y sabes porque le decimos que bien limpiecito eh y el producto también de calidad bebidas mexicanas bebidas mexicanas artesanales ahí va el viejón de con lima es un amigo y compañero de trabajo de armando un camarada de allá de jalisco aquí andamos que andamos así es de que amigos no sé si pero no bueno yo estoy mirando ahí lo del clima y marcaba que 4% y así no había más del 20 según ayer iba a estar lloviendo todo el día ayer edad y marcaba lluvia eh marcaba lluvia todo el día si así es de que no le gusta que la graben a la chimbo pues mira como lo está el sereno te vas a empapar morra te vas a empapar te vas a empapar te vas a empapar ya van a empezar a decir ahorita de de que de que precisamente por eso no quiere salir porque la critican como personas grandes adultas que somos somos tan imprudentes y tan tan este abrimos la boca no más porque tenemos porque Dios nos dio boca a lo puro no pensamos a veces el daño que uno le puede hacer a las personas porque una cosa es lo tú puedes ver a un miren un ejemplo que les voy a dar eh pueden ver a un muchacho bien tatuado bien bien que se vea bien malandrín pero no por eso quiere decir que sea una persona bien malandrín aquí la cosa y el punto es que uno no debe juzgar a las personas por su apariencia hay que conocerlas hay que escucharlas hablar para poder juzgar pero somos bien bien como seres humanos somos bien imprudentes y más cuando son niños que apenas están en su pre adolescencia y ustedes saben los que tienen adolescentes ustedes saben que todos los adolescentes son así me equivocaría yo pienso que sería raro el adolescente que es que ya o sea que piensa bien que agarra bien este como un adulto pues que no piense como un adulto entonces que sepa manejar las que sepa manejar las emociones pues por ejemplo lo que van a decir y cosas así no como controlar lo como procesarnos como procesar exactamente no sé si me doy a entender pero aquí el punto es eso pues el punto es que hay dos tres lacras lacras viscerables ahí que que no más ahora hablan a lo puro por eso a veces no yo cuando cuando mi esposo grababa yo por eso no quería salir porque a veces hacemos bien así de que de que hay como me decían a mi vieja huevona no sé nada y ahí no más quiere estar aplastada por eso está así de borde y que no sé qué y que quién sabe cuánto y más no sabían que detrás de cámara yo era la que sea la mayoría de parte yo era la que acomodaba lo de las recetas les acomodaba todo bien bonito les ayudaba y mi esposo lo sabe mi suegra también lo sabe porque era cuando ella grababa las recetas pero la gente no tiene pero a lo que voy es que no más hablamos porque tenemos hueca que tiene la cabeza hueca no porque realmente no porque realmente seamos unas personas maduras que dijéramos ay pues no hay que juzgar como nunca sabes tú que 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 tipo de persona es o sea no 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 las conoces porque te pones a juzgar a las personas así y digo a una a mi digan lo que quieran de mi esposo de quien sea pero con los hijos no se metan con los hijos respeten porque ustedes también tienen hijos y respeten los porque pues también ustedes tienen este hijos adolescentes y si no los tienen los tuvieron y si no los tienen pues los van a tener por algo los van a tener entonces hay que aprender a respetar para que este mundo sea más un poquito más este más bonito que que enseñarles cosas bonitas cosas positivas a los chamacos porque si ella mira esos comentarios en vez de darle ánimo a que a que salga que que esto que el otro este no no porque sea que que vaya a aportar algo grandísimo a que salga en un vídeo si es cierto nosotros nos dedicamos a esto hacemos vídeos y yo entiendo también esa parte yo también entiendo esa parte pero eso no les da a ellos el poder de cierta anterioridad yo sé que todos tenemos nuestros pensamientos pero hay que agarrar más el ruido si se vale criticar porque nosotros también criticamos pero críticas críticas honestas honestas por ejemplo mira estamos grabando aquí no estamos grabando y sabes que está bien sucio eso y ustedes tienen bien sucio eso deberían tener más limpio está bien es una observación que está bien pero no era esa vieja luego se ve que ni respeta a su marido ni les hace de comer a sus hijos o sea como saben acaso viven con nosotros quiero que el popote que yo no traigo guantes si no traigo guantes pero yo lo que hago es esto miren cuando se los quito todos trae papel porque los mismos clientes me lo piden y trae papel entonces yo lo que hago es esto y le dejo el pedacito arriba entonces si toque esto pero esto quedó o sea lo que voy pues es que es que a veces es bien tiene uno cuidado de todas maneras como haciendo las cosas tiene uno que tener cuidado y agradezco y son consejos son críticas son críticas que van constructivas yo me quedé calladita porque es verdad o sea hacemos o sea hacemos videos y tienen que aceptar las críticas correcto pero pero fíjense bien a donde se meten fíjense bien a donde se meten porque si se meten a donde deben de meterse es por eso que uno contesta y cuando uno les contesta les dice sus verdades dicen ay no aguantas no aguantas el que no esta aguantando yo siempre a mi no me gusta andar en que yo te diga y que polémicas a mi no me gusta eso a mi me gusta respetar y que me respeten pero con mis hijos no se meten como cualquier mamá yo digo verdad como cualquier mamá porque yo solamente se como son mis hijos y cada hijo es diferente Brandito no es mas noble Brandito no es mas noble es mas de que si tu le hablas te sonríe y asi te cotorrea mas pues hijalita es mas seria mas mas cohibida mas de que si tu le hablas tienes que agarrarle confianza y es una buena niña tiene muchisimas buenas cualidades pero pues la cámara no nunca le ha gustado mucho mucho y su papá la grabó pues para irla de hecho por eso nos la trajimos a vender porque ella todo el tiempo se quedaba en la casa pero nos la trajimos a vender para enseñarle porque nosotros la estamos enseñando es una niña para mi es una niña todavía que emocionalmente se despeje también para que se despeje emocionalmente y que aprenda a convivir con la gente a interactuar a hacer mas así porque eso es algo que se necesita en la vida se necesita porque se necesita y mas en esos tiempos para sobresalir ya sea que ella tenga su trabajito no digamos aquí osea este se agarró ella quiere trabajar en un de este mcdonalds o en esas pues que nada mas les dan creo que nada mas son tres horas las que les dan para trabajar entonces pues tiene que tener buena actitud obviamente pues tratar bien a los clientes porque de eso de eso vive uno verdad? entonces por eso no la estamos trayendo aquí para que ella pregenda pero si ustedes le tiran tierra a alguien pues no le dan ánimos asi que pues no mas es eso no les voy a caer gorda yo con esto que les diga pero osea soy sincera y es la verdad osea es mi manera de explicarles el porque de todas maneras la gente que es asi no cambia su manera de ser y el mensaje que le tratamos de decir es de que les va a ir a lo mejor me van a tomar a mal como yo lo estoy diciendo pero el punto es de que no les va a ir bien en la vida no les va a ir bien la gente que se dedica a lastimar a la gente no les va bien y de hecho por eso lo hacen porque no les esta yendo bien pero dirian mas yo se que muchas personas nos quieren mucho y yo les agradezco de todo corazón como ya les dije son mas los comentarios positivos son mas 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 los comentarios positivos y pues tambien los queremos mucho y los hemos llegado a apreciar porque cuando alguien comenta ahi ya sabemos osea esta persona nunca falla en los comentarios ya no sabemos quienes son esas personas entonces este pues las hemos llegado a apreciarme y llegan mensajes que dicen nos queremos mucho como familia y estamos felices de de ver a sus videos entonces pues hay que echarle ganas llevo un cliente pasen las buenas veas un tepache y una tuba por favor va a ser preparado el tepache chico o grande 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 a como tienen los tepaches a como tienen los tepaches a tres cada uno asi que ya saben amigos yo los estimo mucho a todos y pues gracias por su apoyo gracias por estar aqui siempre de todas maneras como ya se los he dicho pues los videos ya no es lo mismo que antes ya no es el mismo contenido lo mejor que ustedes esperan de nosotros pero pues aqui andamos dándole lo poquito o mucho pero de cariño de corazon que le vamos a dar buenos dias es un tepache si preparado? si por favor grande o chico? grande vamos a prender 3x4 vamos a prender 3x4 la tuba que tamaño seria? la tuba grande grande tambien? le pongo cacahuate y fruta tambien y fruta como en colima a ver si se la vamos a beber la fruta no pasa nada la manzanita picada puede ser lo que le pone nada la manzanita ya y algunos en vez de cacahuate le ponen nuez algunos en vez de cacahuate le ponen nuez le ponian los de mi papa comprado manzana y sandia orale nunca me toco probar la mia asi unos cachitos de sandia y el cacahuate como el nunca me toco pero que esta vez haber dicho tambien me da la acción yo hasta aqui la vine a probar con ese moldín oh si? oh entonces ya la probo aqui ella la que me la platicaba mucho ese colima usted? no, yo soy de Guadalajara soy de Jalisco pero me dejamos un año en Colima oh ok y luego siempre en cuestión de nosotros somos de Jalisco pues ese es uno de los lugares que quiere uno visitar de repente no? yo soy de Jalisco en Colima y no conozco orale soy nacido y criado de sangre jalisciense pero registrado orale y no conozco pero ya conoces un pedacito de Colima mira con la tuba una vez pasada o si? si por eso volvimos y supuestamente boca de piso esta bonita estamos viendo la historia es originaria de Filipinas oh si? la tuba ajá trajeron la receta los españoles cuando murieron conquistando ajá estamos viendo la historia y es originaria de las Filipinas ya todos vemos? ah no se no les he llevado nada los chiquillos no quisieron nada tengo tambien el otito de Totem esos chiquillos son raros si? la esta bien? echen otra tuba total también es entusia si gustan? no no yo soy de rancho jajajajaja está bien pero aquí se necesitan jajajajajaja 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 jajaja jajajajajaja no es lo mismo Tamazula que Tamazulita no, porque tengo un tío que es de Tamazulita, pero Durango no, Tamazula de Durango voy en Tamazulita de Jalisco hola, no sabía empezando año nuevo gracias Tamazula he escuchado Durango pero donde queda Tamazula de Jalisco Ciudad Guzmán, Mazamitla esos rumbos no, está muy diferente, Mazamitla de Ciudad Guzmán si, pero en medio está Tamazula entre las montañas, en medio haz de cuenta que haz de cuenta que si de Ciudad Guzmán te quieres ir a Mazamitla, ahí pasas por Tamazula hay camino de Ciudad Guzmán a Mazamitla, hay dos hay dos lugares por Chapala, por aquel lado y luego por este andale, ahí por Joco te puedes ir y luego por este, como se llama el otro acá por Teoquicuatlán de Corona, por ahí también hay un lugar que puedes entrar no sé, no, no tengo idea a lo mejor por la canción de David Sizer no sé, a lo mejor por la canción Gracias.